Si no hay registro de que yo soy... Para lavar el dinero público que desfalcó de casa presidencial, Mauricio Funes fingió que recibió un préstamo de 250 mil dólares de parte de Jorge Rodríguez, quien era dueño de la sociedad AgroSuministro, dice la Fiscalía. Precisamente, Jorge Rodríguez fue llevado del penal de Metapan al juzgado séptimo de instrucción y declaró que el préstamo no fue simulado, sino que en efecto le entregó dinero a Funes. Dentro del proceso este día se han ofertado y se incorporarán en el mismo las letras de cambio firmadas por el expresidente a favor del señor Jorge de Jesús Rodríguez. En igual forma, todo se está solicitando todo el expediente que se dio en probidad. Pero la Fiscalía está convencida que todo se trató de una estrategia del exmandatario para ocultar sus hechos de corrupción y utilizar ese dinero sin tener que preocuparse. El Ministerio Público no cree la versión de que Rodríguez le prestó un cuarto de millón de dólares a Funes. El negocio no existió, sino que se firmó un documento de manera fraudulenta en la que hicieron constar algo que en la realidad no existe elementos que acrediten que efectivamente se dio el negocio. La audiencia indagatoria se extendió por alrededor de una hora. No cabe duda que el caso saqueo público que involucra al expresidente Mauricio Funes y otras personas seguirá dando de qué hablar. Incluso en las últimas semanas el fiscal general dijo que en este proceso podrían haber sorpresas. David Cruz, Telenoticia 21. ¿Ahora usted podría esperar sunk en el año diez può Campinas? ¿Ahora usted Bayez can seat at JB? ¿Quién al arrival sí ya aparece aquí una triagem de